Bienvenidos a Mejor Vida 99. Este trabajo sirve para la persona que no has visto en mucho tiempo y quieres hacerlo regresar a tu vida. Lo hará reaccionar de tal manera que invadirás sus pensamientos día y noche. Su único deseo será querer contemplarte nuevamente. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Una hoja en blanco. Un vaso de cristal con agua que esté hasta la mitad. Polvo de canela. Vamos a utilizar azúcar de cualquier tipo. Un rotulador de color rojo. Y por último, un espejo, como el que ves acá. También puedes usar uno más grande, el que tengas a la mano. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es sobar nuestra hoja para transmitirle nuestra energía y esencia. Luego vas a escribir el nombre y apellido de tu ser querido. En mi caso será Janet López. Lo escribiremos tres veces. Janet López. Debajo escribiremos nuestro deseo. Yo escribiré, desde hoy empezarás a pensar. Desde hoy empezarás a pensarme. Me verás en tus sueños. Me verás en tus sueños. Me querrás contemplar hoy mismo. Me querrás contemplar hoy mismo. Ahora vas a meter tu hoja dentro del vaso. Así. Para luego dejar caer un poco de azúcar. Al momento de hacerlo, vamos a visualizar cómo endulzarás su corazón, sus pensamientos. Serás todo para esa persona. Así. Luego dejarás caer un poco de polvo de canela. Tendremos que ser generosos al momento de hacerlo. Para terminar de atraer. Para terminar de atraer definitivamente a esa persona que se alejó. Que estará impaciente por querer verte ya. Ahora pondremos el vaso enfrente de un espejo. Puede ser un pequeño o grande. El que tengas a la mano. Pero tendrá que estar colocado de esta manera. Para que refleje todo lo que anhelamos y sentimos. Este es un trabajo sencillo, pero de grandes resultados. Pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras. Dios Todopoderoso, te pido que ilumines los pensamientos. De, dirás el nombre de tu persona querida. Para que mi imagen y mi nombre aparezcan en sus sueños. Para que me vean como su gran amor. Para que me piense día y noche. Gracias Dios, que así sea. Ahora, ¿qué haremos? Dejarás el espejo frente al vaso en un lugar secreto. Por cinco días. Pasados los cinco días, vas a tirar el contenido del vaso en tierra. Puede ser en alguna maceta o jardín. Tu espejo lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video